Pite la querida, frutas, vamos a hablar de frutas. ¿Tienen frutas preferidas? Sí, sí, lejos, lejos la mandarina. Lejos la mandarina. La banana, también en Madrid, se va a irritar tú, pero... Y en cualquier momento del día. No comes frutas. No comes el helado. Pero ven que... No comes el helado. Sí, claro, tiene que ver con la textura, ¿con qué tiene que ver? Con... Ah, más rico helado. Que hay cosas que no le gusta meterse en la boca, hay frutas que no te gusta meterte en la boca. Ananá, que ya está por llegar. Qué rica. Ya vi que ahí, que está volviendo, que empieza a aparecer. ¿Les gusta? ¿Vieron las frutas que llegaron ahora en los últimos años? Tipo, no sé, mango. ¿Y conseguís granada? Consigo granadas en la rudelería de mi casa. Y tengo una planta de granadas. Granada. Es una fruta de antes. De antes, se acaba la boca, ¿te acuerdas? No, de mi infancia, yo no acuerdo. Como los higos. Sí. Y leguera también. El higo es mi fruta preferida. Yo tengo un limonero que lo voy a... ¡No! ¿Por qué? Y la helada lo mató. Ay, qué lástima. Yo no creo que viva, así que... Dale una oportunidad. Dale una temporada más. Por ahí sale fortalecido. No creo. Viste que lo que no mata fortalece. Claro. Como el matrimonio. Anoche lo hice probar por primera vez acá en la rudelería, enfrente a mi hijo, un quinoto. Ah, qué bien. Y la cara, lo que me reí, estaba entrando la radio. Lo que me reí, porque le dije, tenés que con cáscara morderlo. Morderlo. Gustó o no gustó. Y la cara del pibe, viste, como... Yo no lo hice, pero recordé mi infancia que te los comías. Que el juego era, me lo como entero, lo muerdo, me lo mastico. Claro, y me la banco. Te explotan por todos lados las papilas gustativas. Sí, increíble. No con el quinoto. Bueno, las frutas están en la historia de la humanidad desde siempre y han sido cuestiones de guerra, cuestiones de conquistas de lugares por una fruta, ¿no? Así como las especias han sido la gran, digamos, el gran movimiento de la humanidad, uno de los grandes movimientos, las frutas también. Y Federico Cusco, Cuxo, perdón, siempre digo al revés, Cuxo, escribe un libro que se llama Frutologías. Ah, mira. Historia política y cultural de las frutas. Espectacular. Lo publica Taurus. Chicos, no les puedo explicar lo que es este libro, porque empieza con cosas como estas. Miren qué divertido. Va yendo de lugares más, digamos, populares a lugares más técnicos o a lugares más científicos o a lugares más que tienen que ver con la historia de los orígenes de las frutas. ¿Están todas las frutas? Están casi todas las frutas, muchas frutas. Pero escuchen esto porque se van a reír. El 15 de octubre de 1864, Buenos Aires amaneció envuelta en un misterio. Las paredes y veredas de una pequeña ciudad, por entonces, de 140.000 habitantes, gritaba la misma enigmática frase, la esperidina vendrá. ¿Ustedes conocen la esperidina? Sí, claro. El ricor de mandarina. De naranja. De naranja. Número uno. ¿De naranja? De naranja. Parece que es de naranja. Es de naranja. ¿Están seguros que no es de mandarina? No, acá el Cuxo dice que el 21 de octubre, bueno, empezaron, todos los diarios empezaron a preguntar, ¿era toda la ciudad empapada, empapelada con la esperidina vendrá? ¿Qué es la esperidina? Bueno, la cuestión es que este enigma duró hasta el 24 de diciembre. De un día para el otro, cientos de curiosos inundaron cafés, boticas y droguerías. Querían probar la esperidina, un tónico medicinal preparado con cáscaras de naranjas amargas. Cortés a naranjas amargas o agrias y dulces de frutos inmaduros. Exacto. En Citibel, donde yo vivo, había una fábrica de esperidina, porque en Citibel, en La Plata, hay grandes avenidas que son naranjales, que son naranjas amargas que no se pueden comer, pero con la cáscara se hace la esperidina. Bueno, y cuenta la historia, arranca con eso para contar la historia de las naranjas, de dónde vienen las naranjas, quiénes las trasladaron, por qué las comemos como las comemos, qué significan, y hay toda una conexión con la fruta y la sensualidad. Entonces el libro está dividido en la fruta de la discordia, la fruta del placer, la fruta del placer, todas las frutas que tienen que ver con símbolos que remiten a lo sexual, la cereza, el durazno, por ejemplo, las frutillas, las que son más rojas. Entonces el capítulo, por ejemplo, del durazno arranca explicando cuándo Apple saca el emoticón, el emoji del durazno, que era un culito hermoso, y lo vuelve bien durazno. Le pone hojitas. Entonces hay toda una explicación de Federico al principio de la historia del durazno, que es una de las frutas más ancestrales que comemos, pero que está desde el pleistoceno, no sé desde cuándo, de cómo las frutas en los emojis pasaron a ser un lenguaje universal, en el que gente de distintos países del mundo, de distintas culturas, de distintos idiomas, podía decir lo mismo con una fruta. ¿Se entiende? Y el lío que se armó a partir de que Apple sacó ese duraznito sexualizado y lo hizo más durazno, durazno. Habla del higo muchísimo. Lo del higo dice, en especial las frutas nos enamoran a través del gusto, su carnosidad y dulzura hacen del higo el fruto de la tentación absoluta. Hay una que le dicen fruta de la pasión. Sí, el maracuyá. La fruta de la pasión es el maracuyá. Maracuyá. Según los lugares, como se nombra, el origen de la sandía, por ejemplo, y es interesantísimo porque... ¿La del dragón? La del dragón también es una fruta tropical, que es medio como alargada, amarillo pálido, que tiene como pinchitos. Es como un kiwi blanco, ¿no? Como un kiwi blanco, sí, amarillo pálido. Está empezando a aparecer. Sí, escuchen esto. Escuchen esto, muy divertido. Pocos hechos han paralizado países enteros, ya sea sincronizando la conversación nacional o el imantar millones de miradas las pantallas de celulares, televisores, tabletas o demás dispositivos. Ocurrió cuando dos treintañeros saltaron como fantasmas en la solitaria superficie lunar. O con la inesperada desintegración en mil pedazos de un transbordador. O cuando, en un lejano país árabe, el emperador supremo del fútbol, Lionel Messi, se derrumbó al piso exudado felicidad al darse cuenta de que al fin lo había logrado. Había ganado todo. Desde fines de los años ochenta hasta mediados de los noventa, cada domingo por la noche, la sociedad argentina quedaba absorta ante un evento igual de apoteótico. El corte de una manzana. ¡Gracias! Arranca. Cada capítulo arranca con eso, con una explicación muy amorosa y significativa para nosotros, porque las referencias son muy, muy argentinas. Además, hay todo un capítulo dedicado a la cantidad de frases que usamos con frutas. ¿Qué frases usamos con frutas, por ejemplo? Chupate esa mandarina. Ah, bueno. ¿No? Es un banana. ¡Bey! Más amargo que un limón. Más amargo que un limón. Chupate un limón. Chupate un limón. Más amargo que chupar un limón. ¿O no? Si te tiran un limón, hace limonada. Exacto. ¿No? Bueno, la manzana de la discordia, que viene desde los griegos, ¿no? Es una de las grandes... Bueno, este libro cuenta todo eso, pero sobre todo hay algo en lo que me quiero detener, que ya se me termina el tiempo, pero que tiene que ver con lo que venimos hablando hoy, en varias ocasiones que tiene que ver con el conocimiento, con el estudio. Y les quiero leer esto. Esto es de Foucault. Es con lo que inicia el libro. Y dice así. La curiosidad evoca el cuidado de lo que existe y podría existir. Una disposición a encontrar extraño y singular lo que nos rodea. Cierta implacabilidad para romper nuestras familiaridades y por considerar de otro modo las mismas cosas. Un fervor por captar lo que sucede y lo que pasa. Una casualidad con respecto a las jerarquías tradicionales de lo importante y lo esencial. Sueño con una nueva era de la curiosidad. Dice Foucault. Y Federico Cuxo elige esa frase para escribir un libro sobre frutas. ¿No? Escribir un libro sobre frutas. Y uno diría, bueno, ¿qué puede haber de interesante? Te lo devorás como si fuera tu fruta preferida. No podés creer lo que estás leyendo. Va de citarlo a Messi, a chupate esa mandarina, a contarte de dónde viene la primera sandía. ¿Y por qué las uvas son lo que son? ¿Y cuándo se escribió el primer tratado sobre el vino? ¿Y por qué el vino siempre invita a ciertas cosas? ¿Y por qué el durazno o la cereza? Hay una cita preciosa de Neruda, que no me la acuerdo de memoria ahora, pero algo así. Quiero hacerte lo que la primavera le hace a las cerezas. No, un erotismo impensado. Quiero hacerte lo que la primavera le hace a las cerezas. Esta cita de Foucault y este libro de Federico está asociado a eso, a que en un país en el que no se piensa lo nuevo, en el que no se cuida lo viejo, en el que no se da importancia al conocimiento, a la formación, a la academia, al arte, a la ciencia, porque sí, es un país chato, es una cultura pobre, porque lo que nos hace mejores es disfrutar un cuadro de un perro y ver la estética y la belleza y el alma de ese perro en ese cuadro. O leer un libro sobre frutas y enterarnos por qué está asociado el durazno al culo. Todo eso está en la escuela, está en los libros, está en los museos, está en los partidos de fútbol, está en lo que compartimos colectivamente. Si nosotros quitamos eso, nos queda abrumarnos, nos queda encerrarnos, nos queda achicarnos. Este libro se llama así, Frutologías. Lo escribe Federico Cuxo. Historia política y cultural de las frutas. Es una historia de nosotros, de la humanidad, de por qué comemos frutas. Daniel López Rossetti siempre dice que la mejor farmacia... Ahí está, Daniel, mi amor, te quiero tanto. La mejor farmacia. Tanto. Daniel dice que la mejor farmacia es la verdulería y que hay que comer dos frutas por día, cualquier fruta de distinto color. ¿Verdad? Sí, asiente, Daniel. Yo hago eso. Ahí tengo una ciruela y una banana. Yo estoy en deuda, debo mejorar. Sí, estamos todos en deuda. Coman frutas, lean acerca de las frutas. Este libro de Federico es un placer. Leer para saber, leer para despertar la curiosidad, leer para saber que no estamos solos en el mundo, que nada se inventó esta mañana, que las cosas vienen de hace mucho tiempo y que las podemos mejorar y cambiar, es como crecemos como sociedades. Nosotros y todas las sociedades. Lo publica Taurus. Maravilloso, Pitela. Temporada de frutilla, compren. Sí, está un poco carita, pero... Es la fruta de la estación. Temporada del show de Pitela. Sí, además... A la gente que nos está escuchando, que le gusta tanto a Flavio Pitela, recuerden que va a tener un espectáculo que inicia a fines de octubre. 31 de octubre. Así es. Si quieren ver a Pitela, ya la escuchan en Radio Amite, pero si la quieren ver en Avenida Corrientes... ¡Guau! ¡Guau! ¡El paseo a la plaza! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! No se puede vivir del amor. Felicitaciones nuevamente, te digo a Pitela, Andrea Rodríguez y a Diego Scott.